¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, porfa! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Aplausos! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien, chaval! ¡Cuántos aplausos para este niño! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Se ha quedado mucho el chispa. ¡Aquí ta por ese pitón izquierdo! ¡Bien! ¡Bien, torero! ¡Cuántos aplausos para él! ¡Y aquí está! ¡Volva! Un poco de rodaje pero con mucho golon. ¡Bien, chaval! ¡Bien, torero! Bien, bien, bien Bien, pues Antonio Tito el derecho Bien Bien chicos, fuerte el aplauso también, hombre Qué bonito, precioso Vamos chicos Vamos Bien Bien chicos, pues bueno, yo creo que hasta aquí Llegamos, lo vemos